¿Qué? ¿Quieres la bola, tío? Sí, tío, dámela, tío, ey, tú Dame la bola, tío, dame la bola, ey Tú, queréis cabrones, dame la bola, tío Tú, ¿quieres la bola? ¡Dámela! Tú, tío, a que no llegas a hacer esto Qué pesados que sois, tío Ya sé que sois altos, pero no vale hacer mate, tío Sí, vale, bro, mira esto Qué pesados, tío Qué pesados, tío Qué pesados, tío Y cuando entréis a los coches, ¿qué? Que no podéis entrar, eh, tío Venga, venga Qué pesados, tío